hola hola saluditos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen yo soy Carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza pero déjenme mostrarles un poquito aquí cómo vamos a quitar toda esta mugre con mi líquido desgrasa este líquido nosotros lo vendemos concentrado en nuestra página mxartesanías.com y pues miren solamente lleva aquí un poquito de líquido para poder quitar todo esto porque este líquido es concentrado así que vamos a seguir con nuestra limpieza en esta casa de remodelación mientras unos hacen una cosa los otros hacen otra porque aquí todos trabajamos en equipo y pues yo quiero mostrarles un poquito de lo que nosotros hacemos mi esposo siempre se encarga de hacer las cocinas porque es especialista en las cocinas y mientras yo me hago taruguita por todos lados según yo revisando aquí que todo salga bien para que nuestro cliente quede completamente satisfecho pero vamos a usar este sacudidor aquí para vamos a doblarlo para que entre a todas las áreas de ahí arriba todas esas cositas que se puedan limpiar y no necesite yo lo que es la escalera pues como pueden ver este casi no tiene nada de polvo y por aquí andaba mi hija dándome lata diciéndome qué es lo que se tiene que incluir en la casa ya que ella es la que se encarga de manejar el negocio después de que yo le he enseñado cómo se tiene que hacer cómo se tiene que cobrar cómo se tiene que hablar con los clientes ahora es ella la que se encarga de manejar el negocio y pues yo aquí revisando y mirando que todo quede muy bien como ven déjenme los comentarios y llegaron hasta aquí donde me miran que me anda haciendo taruguita ahora quiero presentarles a la nueva ayudante miren nada más aquí anda trabajando queriéndole quitar el trabajo a mi michita chula resulta que mi michi ya había acabado de aspirar y que empieza aquí a trabajar yo no sé si se quería lucir o qué pasa con ella pero yo creo que andaba queriendo que la contrate entonces yo me quedé mirando y dije será que la contrato será que está si no me va a poner peros para nada ustedes como ven déjenme los comentarios como ven esta que se anda aquí queriendo lucir con su trabajo y yo dije mírenla nada más está queriendo mochar un pedacito pero no rebusa yo nada más estaba mirando y me estaba convenciendo porque hasta le dije a mi esposo cómo ves serrano compramos una qué tal si mientras tú estás haciendo la cocina y yo no limpiando un baño nos anda ayudando aquí está miren nada más cómo anda aspirando revisa toda la casa se pasó a todos los cuartos y empezó a aspirar lo que nosotros ya habíamos hecho entonces dije falta que vaya a decir el cliente que no hicimos la aspirada dije no 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 déjenme sacarle foto y vídeo a esta entrometida que está dañando mi servicio como ven ustedes ya saben que ahorita ya está de moda mucho que nos reemplazan por las máquinas y miren aquí una muestra esta no da lata esta se pone a limpiar y anda para arriba y para abajo entonces como ven ustedes me recomiendan que yo agarre una de estas maquinitas o no pero yo quería mostrársela hasta el piso anda barriendo andaba yo trapeando y ella andaba atrás de mí molésteme y molésteme dije qué le pasa quiere que me corran y que no me vuelvan a contratar pero bueno vamos a ocupar aquí nuestro líquido que se llama desgrasa para quitar toda esta mugre toda esta grasa acumulada en estos gabinetes así que vamos a pasarle aquí un trapito pero quiero mostrarles un poquito de lo que me pasó aquí al momento que hice esto si miraron cómo cayó se cayó de un lado porque se se zafó del tornillo dije bueno la están remodelando yo creo que se les olvidó ponerle el tornillo dije pues yo sigo con mi limpieza ahí ya se cayó pero miren déjenme en los comentarios cómo ven ustedes mi limpieza así que aquí les estoy mostrando un poquito de esto cómo es de que yo lo realizo yo mire esto y dije pérdeme que yo les grabo esto para que ustedes lo vean cómo funciona así que espero que les está gustando mi vídeo porque en esta casa pues el cliente quedó muy satisfecho pero déjenme enseñarles un poquito aquí que estoy limpiando esta piedra que es cuarzo y que solamente lo estoy haciendo con puro jabón yo a mí cuando me toca el mármol o el granito yo no le pongo ningún químico miren solamente agua y jabón lo enjuago y listo como ven qué les pareció mi vídeo déjenme los comentarios y no sean gachas ayúdenme a compartir mis vídeos